Para olvidar Busca otro amor y arropa tus labios en él Hay besos que mueren, casi a nacer Se ahogan si vas a llorar Y dormirás con un beso todo dolor Con susurros el viento hará de tu cuerpo tan tío Si la soledad se instala a vivir en el rellano de ti Dibuja ventanas con tinta de adiós Deja escapar el dolor Y vestirás de sonrisas tu despertar De caricias, de libertad Primavera sentir ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde está tu gran amor? Sácale brillo a una pena y no dejes volar la pasión ¿Dónde están los sueños por cumplir? ¿Dónde está todo tu honor? Sácale brillo a una pena y que un beso te arrope al dormir Deja que otros labios se escondan en ti No les dejes morir Deja que la luna se vista de ti Las noches son para soñar ¡Gracias! 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 ¿Dónde van los besos a morir? ¿Dónde irá tanto dolor? ¿Dónde están tus ganas de luchar? ¿Dónde está tu gran amor? Sácale brillo a una pena y no dejes volar la pasión ¿Dónde están los sueños por cumplir? ¿Dónde está todo tu honor? Sácale brillo a una pena y que un beso te arrope al dormir Sácale brillo a una pena y que un beso te arrope al dormir Gracias.